De esa liga tabasqueña está en el perfecto estado. Línea fuerte al jardín central, va a ver Pisey, corre. Ah, el home plate, el tiro a home, out, dice Yulisa. Tirazo por parte de Luis Barrera en esto que al momento es una doble matanza. Gran tiro a home plate por parte del patrullero de en medio de los Tigres. La línea tendida por parte de Lugo. Se animó a vendirse a home, Jason Atondo. Y bueno, de arranque está sentenciado el doble crimen. Y se le aclara el panorama a Charly, a Eric, Vicente Valenzuela. Tremendo tiro por parte de Barrera en una jugada cerrada, apretada. Y bueno, la experiencia ahí de Wilson recibiendo el tiro y tocando prácticamente en el trayecto para el out sensacional en el plato.